Esta semana en la Escuela con Nuria tengo el placer de entrevistar desde el otro lado del charco, desde bien lejos, desde nuestra tierra hermana, desde México, a la diputada Beatriz Rojas de Morena, que es la mujer que hizo que fuera posible que habláramos de vientres de alquiler no hace mucho en la Cámara Federal de Diputados y que está aquí hoy porque ha presentado una iniciativa con proyecto de decreto de reforma de la ley de trata para que nos entendamos pronto hablando para incluir los vientres de alquiler, la gestación subprogada dentro de la ley de trata. Es una cosa que nos tiene maravilladas a todas porque no solo se nos presentan noticias de países que intentan legalizar este asunto y de repente México, que es un país pionero en derechos humanos, levanta una bandera a favor de los derechos humanos de las mujeres y de los niños y la diputada Beatriz de Morena presenta esta iniciativa. Querida Beatriz Rojas, muchísimas gracias por estar esta semana en la Escuela con Nuria, aunque sea a distancia. Muchas gracias, Nuria. Me da mucho gusto saludarte y nuevamente agradecerte que hayas estado en este Palacio Legislativo presentando tu magnífico libro que nos da todos los elementos, las herramientas para poder legislar también aquí en nuestro país, que es México. Es una herramienta de mucha utilidad. Yo la agradecida eterna soy yo con ese asunto, pero bueno, vamos a hablar de la iniciativa que habéis presentado. Hablamos de vientres de alquiler, de gestación subprogada y vosotras decidís meterlo en la ley de trata que hay que explicar primero que la trata está ultra legislada en México, ¿no es así? Así es. Se han hecho diversas reformas, sobre todo en tratados internacionales. Y este tema de la gestación subrogada es una práctica que involucra aspectos de índole social, cultural, porque transgrede los derechos de las niñas y niños después de su nacimiento, como de las mujeres al rentar su vientre de alquiler. Porque pienso que este es una trata de personas, ¿no? Porque las niñas y los niños al nacer se entregan a los solicitantes y la mujer renuncia a todos sus derechos filiales. Entonces, es algo que no está regulado, que sabemos que no está en tratados internacionales. Pero entonces tenemos que meterlo en nuestra ley federal, que es para todo el país en el tema de código penal, que es trata como trata de personas y sobre todo también en algunas reformas en materia de salud. Porque entiendo que si se aprobara esta iniciativa tal y como se presenta, si el Código Penal Mexicano contemplara los vientres de alquiler, ¿cómo trata todas las demás entidades federativas, los estados, deberían adaptar sus códigos penales al código? O sea, también sería delito en cualquier estado, automáticamente. Claro, precisamente, mientras este es un tema que se presenta no solamente en México, sino en todo el mundo, de alguna manera tenemos que prevenirlo. Como es ampliar las sanciones y sancionar en materia de trata en el ámbito federal y de ahí que todas las entidades federativas deben también trabajarlo en sus congresos locales. Sin embargo, ya dejamos muy claro en la ley federal que esto es un delito, que no se puede permitir. Es lo que quiero dejar claro con esta iniciativa. Y visibilizarla, visibilizarla. Hay mucha ciudadanía que todavía no conoce que se están dando este tipo de prácticas en nuestro país, como es en el caso de Tabasco, Coahuila, Sinaloa y Querétaro, en donde se ha reglamentado. Pero es una reglamentación que para mí afecta, violenta los derechos de las mujeres, de las niñas y los niños. Por eso es importante trabajar en esta reforma. Y Beatriz, la idea sería que aprobando esta reforma, esos cuatro estados que tú has nombrado donde se practica, de hecho es legal, la renta de vientos, la renta de mujeres, dejen de poder hacerlo, dejen de tener un amparo legal para poder hacerlo. Claro, ese es el objetivo. Eso es lo que queremos. Fíjate que aquí te quiero comentar un tema muy importante. Esta visibilización las han hecho algunos grupos de mujeres feministas, abolicionistas, que están trabajando en estos temas, que son abogadas feministas y que sobre todo ellas son quienes van a hacer valer también estas reformas que hagamos y esta ley para precisamente no permitir que las mujeres, sobre todo las mujeres de más escasos recursos, sean utilizadas para este fin. O sea que usted, Beatriz, diputada Rojas, está recogiendo y trabajando codo con codo con el movimiento feminista mexicano, entonces entiendo. Ah, sí, claro, sin duda. Quiero comentarte que todas las reformas que se han hecho en materia de derechos fundamentales y humanos de las mujeres en todos los ámbitos político, social, económico, ha sido con la lucha de las mujeres, con toda la aportación de las organizaciones civiles que trabajan en los diferentes temas. Con ellas hacemos mesas de trabajos, parlamentos abiertos, que nos han permitido trabajar en estos temas de los derechos humanos de las mujeres y esta no va a ser la excepción. Vamos, esta iniciativa ya se presentó e iniciamos parlamento abierto para invitar a todas las actoras y actores en esta materia a que participen, a que opinen. Y en este parlamento, ¿qué queremos? Que se visibilice, que se haga el debate, que esté consensado para que podamos entonces aprobarlo. Ojalá y desde estos momentos te digo que también esperamos que nos puedas acompañar. Tú tienes mucho que aportar en estos debates que se van a dar aquí en nuestro país. Eso da lo por hecho. Lo que quiero, por supuesto, podéis contar conmigo siempre. Es México también en mi casa y por supuesto también los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos también son asunto mío. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el trámite legislativo? Porque se va a seguir. ¿Cuáles son los plazos, los términos? ¿Cuál es el calendario? Mira, ahorita, por ejemplo, ya presentamos la iniciativa y ya está por concluir este periodo, que es la próxima semana. Tenemos un lapso más o menos nada más de un mes, que sería el mes de enero, porque el próximo periodo empieza en el mes de febrero. En enero, principios de febrero es cuando quiero yo empezar el parlamento abierto, estos foros, estas mesas de trabajo. Voy a invitar a los presidentes de las comisiones que les corresponde dictaminar para que ellos también estén en el en el debate, en el tema y posteriormente que en el transcurso del segundo periodo, nuestro periodo es de febrero a mayo, son cuatro, es febrero, marzo, abril y mayo, son cuatro meses. Que en este lapso, las comisiones dictaminadoras estén dispuestas y ya tengan todas las herramientas, elementos, ya se haya debatido en parlamento abierto, para que entonces ya puedan procesar el dictamen, se pueda llevar a votación en comisiones. Una vez se lleve a votación en comisiones, lo podamos subir a pleno, para que ahí se pueda votar y en su momento aprobar. Entonces, prácticamente tenemos el próximo periodo, que te comento, se compone de cuatro meses para hacer primero nuestro proceso de mesas de trabajo y que las comisiones puedan dictaminar y ya esperemos que lo podamos subir en el siguiente periodo. Ese es mi objetivo. Voy a estar trabajando para que así sea. Espero que sepa todo el mundo que nos ve y que nos escucha que no es cualquier cosa, porque Beatriz Rojas es diputada del partido de gobierno, cosa que en principio nos debería dar por lo menos una esperanza más de que esta iniciativa contra los dientes de alquiler, que esta defensa de los derechos humanos, sea llevada a término con éxito. Así que esperamos que tengas todo el apoyo de toda la mayoría de la Cámara y de todas tus compañeras y de todos tus compañeros. Y te queremos felicitar porque presentar esta iniciativa es defender los derechos humanos en esta semana justo, que se cumple mañana el Día Internacional de los Derechos Humanos, Beatriz. Así es, así es. Y claro que me voy a ayudar, me voy a apoyar de todas las mujeres que están trabajando en este tema, de las diversas organizaciones que están trabajando y que me van a proporcionar aún a este debate, que van a estar invitadas más material. Que se abra, que se conozca esta problemática para enriquecerla y que sea una buena reforma para toda la sociedad mexicana, pero de manera muy especial para garantizar los derechos humanos de la niñez y de las mujeres. Pues muchísimas gracias Beatriz Rojas, diputada de Morena, la Cámara de Diputados. Como siempre, las mujeres mexicanas dándonos una lección a todas las mujeres del mundo de lucha de los derechos humanos, de feminismo y de la obra más que son las mexicanas, que uno siempre se siente orgullosa de estar entre mexicanos como ahora. Beatriz, muchísimas gracias. Un abrazo y nos vemos muy pronto. Al contrario, muchísimas gracias. Nos veremos pronto. Saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias.